Perdona todas mis palabras tontas Me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz Me olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca te di Juraste amarme eternamente Quisiera ser valiente pero no puedo fingir Hoy se mueren nuestros sueños las promesas que dijimos Y que ya no cumplimos, solo queda decir Llévate todas las cosas y no olvides nada Esa última rosa, la primer mirada que se muera nuestra historia Cuando tú me des la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien, mi vida no termina Aunque lloraré me queda la melancolía Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Llévate todas las cosas y no olvides nada Esa última rosa, esa última rosa La primer mirada que se muera nuestra historia Cuando tú me des la espalda Cuando tú me des la espalda Para aprender, estoy acostumbrado a las derrotas Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Yo sigo de pie